La Fiscalía General de Puebla informó que fue detenido Silvestre N., presunto autor material del feminicidio de la activista Cecilia Monzón, mujer asesinada en San Pedro, Cholula. En Chihuahua, detuvieron a tres sujetos en posesión de armas y droga en Bahwichibo, municipio de Urique. Uno de los detenidos fue identificado como primo hermano de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco. La Fiscalía General de Justicia informó de la detención de Luis Vizcaíno Carmona, exdirector general jurídico y de gobierno de la alcaldía Benito Juárez, durante la administración de Jorge Romero y Mario Palacios. Este sábado, las elecciones internas del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena se vieron manchadas por distintas acusaciones de fraude, acarreo de personas y compra de votos, quema de boletas. Tal es el caso de la elección de Entantoyucan, en el estado de Veracruz, y de Matías Romero, en Oaxaca, que fueron anuladas. Después de las elecciones de consejeros estatales y distritales de Morena, personas que regresaban del municipio de Pichucalco, Chiapas, sufrieron un accidente. Los pasajeros eran transportados por unidades de empresas de Tabasco. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acudió a emitir su voto como parte del proceso interno del Partido Morena en Tlalpan. A su salida, se le cuestionó sobre el acarreo y pago de hasta 500 pesos por acudir a votar, a lo cual dijo, si es así, que se denuncie. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard tuvo que afiliarse al Partido Morena para participar en la votación interna correspondiente para elegir a los congresistas nacionales en los 300 distritos federales de la República Mexicana. El presidente Andrés Manuel López Obrador y Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, se reunieron este sábado para supervisar el tramo del Tren Maya que pasa por esa entidad. Un grupo de hombres bloqueó la carretera Tecate encenada con llantas y una camioneta que incendiaron, lo que ya investiga la Fiscalía General del Estado de Baja California. En Jalisco, hombres armados golpearon a tres personas que se encontraban dentro de un negocio después de incendiaron el lugar, todo esto presuntamente por no pagar derecho de piso en Encarnación de Díaz. Autoridades sanitarias en Baja California Sur confirmaron la detección de dos pacientes con cólera en el municipio de La Paz sin que resultaran en casos graves. En las últimas 24 horas, México sumó 19.352 nuevos casos de COVID-19 y 109 muertes, con lo que suma 6.754.447 casos y 327.713 defunciones. Tome precauciones, hoy se llevará a cabo el medio maratón de la Ciudad de México, por lo que Paseo de la Reforma y las estaciones del Metrobús sobre esta avenida y en rutas aledañas estarán cerradas. Al concluir los trabajos de revisión, este domingo 31 de julio se reabrirá en su totalidad la línea 2 del cablebus, esta que corre de Santa Marta a Constitución de 1917. En el mundo, el presidente de Guatemala, Alejandro Guimatey, resultó ileso en un ataque a tiros a una comitiva cuando se desplazaba por una aldea del departamento noroccidental de Huehuetenango.